Que se le caiga, que se le caiga Nos duele el brazo Aguantar chicas, aguantar Hola mi guays, que tal estais? Yo soy Daniela Y en este video me acompañan mi tita Elizabeth Y mi prima Valeria, hola chicas Hola Daniela, hola mi guays Y hoy estoy super contenta Y super emocionada Porque voy a hacer un reto Que tenía muchísimas ganas de hacer Y más aún porque es de material escolar Y como sabéis a mi me encantan Los útiles escolares Y este reto es El último que suerte, la bachila gana Y que gana, mirad, mirad Aquí tenéis las ceras Plastirecord Que son las número uno en venta Y son las de toda la vida No me extraña la usaba yo cuando era pequeña Luego tenemos los lápices de colores Que son 50% reciclados Y una cosa que viene muy bien Es que si lo partes O si se te parte el lápiz Que es difícil Pero se te puede partir No sueltan las tiras Así que está super bien Luego tenemos los rotuladores ¿Vale? Este pedazo de pat De rotuladores Que son lavables ¿Qué quiere decir lavables? Que si te pintas en la camiseta O donde sea Pues no pasa nada Porque en la lavadora Sobre punto Así que esto está muy bien Para los niños Y son 24 Y luego tenemos los pasteles estos Que son una gama súper chula ¿Vale? Pintan súper bien Sí Que vienen con un forrito Para que no te manche los dedos Así que está súper bien Y esto no es todo Si vosotros queréis un lote como este Voy a sortear tres Así que os tenéis que pasar por mi Instagram Que os dejo un post Que os lo explico todo Así que todo el mundo a participar Mucha suerte a todos Y ahora sí que si empezamos este súper reto ¿Estás lista Valeria? Sí, sí ¡Pues vamos! Bueno mi White Pues ya estamos aquí Arriba las chicas Ya están preparadas Y mirad Qué altura hay ¡Oh my God! Así que bueno Este reto consiste en que Ellas van a tener la mochila así Cogida así ¿Vale? Y yo tengo aquí Una ruleta De decisiones Y hay un montón de retos Ellas van a pulsar la ruleta Y el reto que les toque Pues lo tendrán que hacer ¿Qué retos por ejemplo? Pues le hago cosquilla con un plumero Le pongo una pinza en los dedos Bueno Un montón de cositas Así que bueno La suerte está echada ¿Quién ganará? Chicas ¿Estáis preparadas? Yo, yo, yo ¿Estáis preparadas? Yo sí Pues venga Quitaros las mochilas Cogerlas Ponéis el pie aquí Aquí Daniela el pie Un poquito más Para acá ¿Vale? Y sacamos la mochila ¿Vale? Y bueno Vamos a empezar Estoy cansada ¿Ya estás cansada? Madre mía Pues no te queda nada Bueno Estás cansada y te rinde Tira la mochila No, no, no De eso nada Bueno A ver Empezamos por Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Por qué no empezamos? ¿Valeria o Daniela? Vamos a empezar por Valeria Que es la que está primero Venga Valeria Venga Cala ahí A ver ¿Te ha tocado? ¡Nada! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! ¡Madre mía! ¡Empieza bien Valeria! Bueno, pues ahora le toca a Daniela ¡Vamos Daniela! ¡Ay, por favor! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Ya me tocará! ¡Ya me tocará! ¡Pata coja, Daniela! ¡Pata coja, Daniela! ¡Pata coja durante cinco segundos! ¡Venga! ¡Venga, ya cae! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Venga, seguimos con Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Ay, se me tocaste! La mochila sí resta, Valeria ¡Ay! No puedo más, la voy a tirar ¡No, no, no! ¡Le ha tocado pluma! ¡No! 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 ¡Plumita! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Valeria! ¡Ay! ¡Qué quiere caer! ¡Qué quiere caer! No se quiere ni reír Valeria, ¿eh? A ver el mío ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡No podemos más! ¡No suele el brazo! ¡Aguantar, chicas! ¡Aguantar! ¡A ver quién se lleva el lote de material escolar! ¡Dios! ¡Turno de Daniela! ¡Tira, Daniela! A ver, ¿qué me toca? ¡Ay, por favor! ¡Nada! A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Para ti sorpresa! ¡Para ti sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha tocado serpentina! ¡No! Serpentina en spray ¿Estás preparada? ¡No! ¡Mejor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero no la quiero soltar! ¡Y yo! ¡Mi turno! ¡Gira la ruleta, Valeria! ¡Qué nerviosa! ¡Mochilas levantadas! ¡Ay, no puedo! ¡Pregunta, Valeria! ¡Hello! ¡No! Y bueno, bueno, ahí va la pregunta, ¿eh? La pregunta la voy a hacer yo ¿Estás preparada? No tanto ¿Estás puesta en dibujitos animados? Eh, no sé Sí, sí, sí Yo soy una tele, me tengo que poner las pilas Sí, ponte las pilas, ponte las pilas Vamos a ver, Valeria ¿Cómo se llama la ovejita de Heidi? Tic, tac, tic, tac, tic ¿Tú no lo sabes, Daniela? Madre mía, tita Eli, tú la sabes, ¿no? Claro Pues será porque no he visto a veces, ¿eh? Ya, a ver No la hemos visto a veces ni nada Que sí, que sí ¿Cómo se llama la ovejita de Heidi? ¿Ovejita? ¡No! Valeria Se llama copito de nieve Bueno, pues entonces Chan, chan, chan Mochila arriba Mochila arriba, señora Mochila arriba Arriba Nada, que no suelta la mochila Oh, my God Venga, turno de Daniela Vamos, Daniela ¡Bloomero! Oh, my God, oh, my God Daniela, suelta la mochila Ya lo veréis Ya se está riendo Eh, la mochila La mochila, levanta el brazo No la estoy ni tocando, ¿eh? Mira Aguay No la estoy tocando No la estoy tocando Ya se está riendo No, no, no Y la mochila Daniela Si no puede Suéltala No, no, no Nada, que esta niña no suelta la mochila Venga, te toca Valeria ¿Qué le tocará Valeria? Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Está nerviosa Pues le ha tocado Dar tres saltos Acércate un poquito aquí en medio Y da tres saltitos Uno, dos Y tres Nada, no suelta la mochila Y yo Le toca a Daniela Turno, Daniela Ay Que suele el brazo Pues suelta la mochila A ver Que la suelte Que la suelte No, no Que la suelte Que la suelte Que la suelte Preguntita, Daniela Pre-pregunta Oh my God ¿Acertará la prima la pregunta o no? Eh, no sé ¿Lo sabe? Bueno, vamos a verlo Daniela ¿Qué? ¿Cómo se llama? Otra vez el nombre La novia De ¿Quién? Novita Que va, que no lo sabe No lo sé ni yo Tengo el nombre ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Sabes quién es Novita? El amigo de Doraemon Ay, yo La novia Su cuerpo Casi, casi Venga, piensa, piensa De verdad Es algo de eso Pero ¿Tú lo sabes, Valeria? Eh... No sé ¿No lo puedes de ti? No sé ¿Sabe o no? ¿Sabe o no? Ay, pero es que... Una eternidad más tarde ¿Lo sabes o no? ¿Lo sabes o no? Sí, pero es que Dejo un nombre en la punta de la lengua Bueno, venga Tres Yo qué sé ¿Cómo? Susita No, Susita Y su caminamoto ¡Moto! ¡Moto! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Echa la aguita! Para refrescarla Nada, venga Madre mía ¡Ay! ¡No puedo! No puedo, no puedo más Bueno, vamos a ver cómo van las chicas Chicas, ¿cómo vais? ¡Cansadísimas! ¡Me duele el brazo! No me extraña No es para menos Bueno, pues vamos a seguir ¡Vale! ¿Qué le tocará a Valeria? No sé No sé Tienes que cantar una canción ¡Vala, canta! ¡Canta! Vamos para la playa Para curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Con el mar Caribe Viendo tu cintura Bueno, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien La mochila Vamos a ver Daniela ¿Cómo vais, chicas? ¿Estáis cansadas, no? Estoy muy cansada No me extraña Le ha tocado que digas un trabalenguas Vamos Trabalenguas Pablito clavó un clablito Clablito no Clablito no, eh ¿Le damos otra oportunidad? Venga, venga Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó? ¿Pablito? ¡Ay, baila! Muy bien Te toca, Valeria No puedo más Pablito clavó un clavito Pues le ha tocado la pinza La pinza La pinza Valeria La pinza, madre mía Espérate, ¿tú sabes lo que es la pinza? Eh, no sé Pero mejor que no lo sepa No, pero lo tienes que saber Verá, verá ahora lo que es la pinza Esta es la pinza, Valeria Una pinza como la que O la que tiene mamá Pero La pinza te la toca con en algún dedito ¿Vale? Así que ¡Hala! No puedo No puedo, no puedo No puedo Tírala, tírala Que la tire Que la tire No, no la tira Que se le caiga, que se le caiga Que se le caiga Es Daniela Y bueno Y bueno, bueno, bueno Recordar Que tenemos Pero espera, espera Que para Valeria Hay también un detallito Hombre, claro Eso sí Eso sí Y se lo vamos a dar Ahora mismo Ahora mismo ¿Vale? Mira como se ríe ya Yeah Bueno, aquí tenemos El pack de Valeria Mira Valeria Unos lápices Con una goma y un sacapunta Para ahora cuando empiece Este es el cole Y un montón de bolígrafos borrables Mirad De todos los colores Azul Negro Rojo Verde Rosa Morado Amarillo De todo Todos los colores Y bueno Voy a hacer la entrega A Daniela De su pack ¡Eh! Que la tengo aquí Amigua Los pasteles Los plastidecor Los lápices Y tachán tachán Los rotuladores Y bueno 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 Le tengo que decir A los amiguaicos Paséis por el Instagram De Daniela Que ahí dejamos Un post Con todas las bases Del concurso Y muchísima suerte A todos Ah, ah Esperad Que os vamos a dejar También toda la información En la cajita De descripción del vídeo Y bueno ¿Qué chicas? ¿Estáis contentas? ¡Sí! Pues vamos a despedir Así que Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Este vídeo Porque a mí me ha encantado Y encima el ganado No os olvidéis de Darme un like Suscribiros a los canales Por aquí Por aquí Ativan la campanita Tindón 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 Y hasta el próximo vídeo Adiós Tindón 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 Tindón